Yo puedo tener una idea y creer que esa idea, mejor dicho, va a salvar el mundo, pero esa idea a qué problema, necesidad o deseo está ligado, ¿sí? Le pone un pero a todo, pero me parece que es genial porque forma ese equilibrio que debe existir dentro del equipo. Cuando uno siente que no avanza, ¿por qué no va a pasar? Y voy a tirar la toalla, ¿sí? Y no quiero más. Es bueno, ¿por qué fue que empezaste a hacerlo? Como volver a mirar por qué empezaste a hacerlo. Aprender a conocerme y identificar mi propósito de vida, ¿sí? Que es un propósito que podría ejecutar en bámbara, pero también sin bámbara, ¿sí? Entonces, para mí eso es súper importante saber qué es lo que yo amo hacer. Por muchos años, sí, trabajé en una empresa y a la vez desarrollé un emprendimiento y es súper agobiante porque hasta dónde llega tu preocupación de, ok, ¿qué tanto se está comiendo mi emprendimiento de mi sueldo y no factura? Sí, es una inversión grande ahora, pero a partir de acá tú tienes una información que puedes de verdad utilizar de ahí hacia muchos años hacia adelante. Teniendo entornos positivos de trabajo, no es una carga más para ese colaborador que va en búsqueda de una supervivencia. En esta tercera temporada tenemos una nueva ruta que explorar. Ocho empresarias, cuatro conversaciones y una ruta llena del conocimiento emprendedor que estás buscando. Desde modelos de negocios hasta salud mental, esto es La Ruta del Emprendedor. Un podcast de la Universidad de Icesi y Wise Latinoamérica.